qué tal amigos qué tal amigos de youtube qué tal qué tal buenos días buenas tardes desde donde nos estén viendo para mí es un gusto saludarlos estoy realizando esta pequeña intervención para mostrarle un pequeño accidente que ocurrió he encontrado esta pieza en el piso en el suelo de acá del taller hoy mismo que están los chavalos haciendo prácticas las prácticas de mantenimiento a sistemas mecánicos entonces he encontrado esto desde que lo encontré pude apreciar de que era de un ojo o mirilla para el sistema de lubricación pero entre todas las máquinas comencé a buscar elementos que me dijeran de qué máquina era para así encontrar a los hechores y efectivamente por las orillas podemos ver ahí que tiene un color verde no podía ser de estas máquinas pero si de esta máquina que está acá hace poco se le dio mantenimiento y esta mirilla iba precisamente en esta parte de acá vamos a ver acá la acomodaría como la acomodamos aquí no ahí no está bien bueno ahora ligeramente no puedo con una mano porque estoy grabando también con el teléfono así me puede me quieres ayudar y a venir veamos aquí este es el sello bueno todavía no lo libera este es el sello parece que está ahí pero es un hecho de que es aquí el ojo en donde está quebrado bueno entonces un hecho de que aquí en esta máquina estaba funcionando en esa mirilla para mirar el sistema de lubricación y el nivel de aceite que podía tener ahí entonces a como está ahora que quedó con esta pequeña avería lógicamente que ahí pasa internamente pasa una manguera en donde hay presión de aceite para poder medir los niveles y el hecho de que se haya quebrado esto no significa de que la bomba va a dejar de enviar entonces en determinado momento tal vez cuando la máquina esté funcionando pues resulte de que tengamos filtración o esté perdiendo existan pérdidas de aceite por acá tengo el nombre de los dos posibles alumnos pero no lo quiero decir acá en youtube porque me da más pena a mí que ellos creo yo bueno la verdad es que yo quería compartir más que todo acá esta situación de que a veces el mecánico debe tener mucha precaución mucho cuidado porque si en vez de andar dando mantenimiento comenzamos a provocar daños averías en las máquinas entonces difícilmente verdad vamos a tener las máquinas funcionando correctamente a como se debería de ver entonces esto yo lo encontré en el suelo y como podemos ver pues ahí ya posiblemente en vez de dar un mantenimiento tenemos una posible avería sólo quería compartir este pequeño vídeo con todos ustedes aquí están los muchachos trabajando ahí tenemos aquí tenemos a ahí sentado ya le dio pena ya se ve porque está sentado haciendo nada y yo les agradezco a todos ustedes que se unan al canal de youtube invitamos a todos los de mantenimiento mecánicos en la industria a todas esas personas que trabajan y se ganan la vida dando mantenimiento a sistemas mecánicos en la industria pues los invitamos siempre a tener precaución utilizar los medios de higiene y seguridad para poder ejercer un trabajo dar beneficio a la industria porque recordemos que nosotros debemos de ser rentable a la industria debemos de ser rentable para una empresa debemos de ser rentable para una compañía y si en vez de estar dando mantenimiento estamos provocando avería pues en determinado momento las empresas van a ver de que no estamos cumpliendo nuestra función de dar vida a las máquinas y lo que estamos haciendo es acortándola bien muchísimas gracias a todos tengan todos un buen día no no Gracias.